¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Aquí tenemos la muestra inequívoca de que la representación política estará en buenas manos. Perla Monrón, Tatiana Ortiz, Angélica Mondragón, y quien hace cabeza de este esfuerzo de Tlalnepantla, Enís Ugaide, merecedora de la confianza de la gente, de la gente buena de este gran municipio. ¡Vamos a hacerlo por Tlalnepantla, la tierra del medio! Que no solo está geográficamente en el centro, está en el corazón de México. ¡Que viva Tlalnepantla! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Muchas gracias Tlalnepantla, agradece a su amigo César Camacho, porque sus palabras nos animan, sus palabras fortalecen, sus palabras nos unen, porque vamos a ganar Tlalnepantla. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!